No sé quién tenga razón, sin la conciencia al corazón Yo solo sé que es extraño y que te extraño mi amor Si me regalas un minuto de tus besos, tal vez así podría calmar este receso Que me tienes movado, y hace mucho tiempo que no he fumado Dime cuánto más te espero, me tienes como un verano en enero Es un fenómeno que no es tan natural, pero el que más sin ti no va a sentirse igual Dime cuánto más te espero, me tienes como un verano en enero Es un fenómeno que no es tan natural, pero el que más sin ti no va a sentirse igual Que apoteo psicodeseo, y no en la weed me pasa cuando te veo cerca de mí Dime si olvídate en las noches encima de mí, o si como yo alguno te ha hecho sentir La gente habla siempre y no sé qué te asombra, pero tú eras mi mejor secuazera en mi sombra Pony Cicla y no confía, baby, baby eso tú lo sabías, soy como un pirata sin brújula que lo guía Llego esperándote aquí varios meses, regresa déjate de estupidense Que el error que cometió no lo merece, volver junto a mí no sé qué te parece Dime cuánto más te espero, me tienes como un verano en enero Es un fenómeno que no es tan natural, pero el que más sin ti no va a sentirse igual Dime cuánto más te espero, me tienes como un verano en enero Es un fenómeno que no es tan natural, como el que más sin ti no va a sentirse igual Es que pateo el psico deseo, lindo en la Wii, me pasa cuando te veo cerca de mí Dime si olvídate en las noches encima de mí, o si como yo alguno te ha hecho sentir Tú me calmas la ansiedad como Mari, pero dime si como tú son baris Porque si quieres podemos ser pana, para que me llames cuando te den gana Montado en una nube como Goku, me la paso por ti de norte a sur Y si me preguntas qué es lo que tiene, me la quiero comer, pero no me conviene No sé que tenga razón, sin la conciencia el corazón Yo solo sé que es extraño y que te extraño mi amor Y si me regalas un minuto de tus besos, tal vez así podría calmar este receso Que me tiene en voz, y hace mucho tiempo que no he fumado Dime cuánto más te espero, me tienes como un verano en enero Es un fenómeno que no es tan natural, pero el que más sin ti no va a sentirse igual Dime cuánto más te espero, me tienes como un verano en enero Es un fenómeno que no es tan natural, como el que más sin ti no va a sentirse igual No, 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 no Gracias por ver el video.